Hola amigos, hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte, de antemano te pedimos que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal, y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos que revises el respetorio video para que te des cuenta de la cortesía nacional y de la coyuntura política en la actualidad, en nuestro querido país El Salvador vamos a empezar rápidamente, gracias a todos los que me van a regalar un like vamos a ver esto que les voy a traer, como siempre los policías encabezados por el señor de apellido Marvin Reyes policías retirados piden a la procuradora de derechos humanos, investigar situación tras despido empleados fueron cesados dice acá, y piden compensación por ley que les corresponde están por cumplir un año desde que los obligaron a retirarse dice la perra gráfica un grupo de trabajadores despedidos de la policía nacional civil, PNC se concentró la mañana de este jueves 13 de abril frente a las instalaciones de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos para pedirle a la procuradora Raquel Caballero Guevara que investigue más de 2.000 despidos efectuados a partir a partir de 2022 en la institución miren, 2.000 policías son y ya van a ver según que 2.000 son ya van a ver los que han llegado representantes de asociación trabajadores retirados forzadamente dice acá de la policía nacional civil asesores y PNC aseguraron en este escrito presentado a la funcionaria luego que casi un año de la apelación de la ley especial para el retiro otorgamiento de compensación económica el personal de la policía nacional civil y de la academia nacional de seguridad pública no les han entregado la indemnización que les corresponde legalmente y dice denunciamos personal denunciamos que el personal no ha recibido indemnización indemnización de la ley que es un salario por cada por cada año de vengado malas vacaciones que deberían recibir al ser despedidos porque ellos no están retirando de manera voluntaria han sido despedidos por tal razón deberían ser indemnizados como manda el código de trabajo dijo Marvin Reyes vocero el movimiento de trabajadores ya saben quién es Marvin Reyes verdad aquí vamos a ver ya le voy a poner los videos sigamos leyendo añadió que tienen tres caminos que pueden tomar al no ser escuchados por las autoridades de las autoridades del ejecutivo en primer lugar están considerando tratar que los tratar que los diputados de la asamblea modifiquen el decreto para que el personal reciba la indemnización exigida ya hicimos unos intentos pero los señores de Navidad se niegan a dar los votos número dos es presentar una inconstitucionalidad a la ley de retiro forzoso porque colisiona con la ley de adulto mayor y tercero presentar una queja a la OI organización internacional del trabajo por esta violación a los derechos humanos y adultos mayores mencionó el señor Reyes en este escrito la asociación de trabajadores retirados sostienen que la cantidad que les han entregado en concepto de compensación económica no permite el retiro digno y como lo han expresado las titulares de justicia y seguridad pública ya que la gran mayoría tiene deudas por saldar compromisos familiares y otro tipo de situaciones personales que han que hacen modesta la cantidad recibida por los niveles de superior ejecutivo personal administrativo y super afirma bueno ahora veamos uno de los videos verdad por aquí se los voy a poner a darme a ver si me carga el chunche aquí para que vean lo que los policías hoy hicieron una marcha hacia enfrente de la procuradora de los derechos humanos así que ahí está mira ahí está uno ahí anda el señor Marvin Reyes como pueden ver ustedes y aquí tengo otro video que se lo voy a mostrar también verdad vamos a ver acá vamos a ver vaya en ese vídeo supuestamente son dos mil policías que han despedido verdad pero ahí no miro dos mil policías yo lo que miro por lo máximo son 20 personas y el señor marvin reyes que parece camaleón brinca de organización organización según locación verdad cambia de colores y a él que lo miro afanado tomándole fotos y de cerca a un grupito de personas verdad ya sabemos de qué línea viene el señor marvin reyes a lo cual él dio está aquí tenemos declaraciones también de los señores del personal retirado y también los de la presa gráfica la y ese busca y todo lo medio chayotero le dan cobertura a esto nomás por ataque al gobierno ya sabemos de qué lado más calaiguana pero veamos lo que dice aquí este señor en mi caso yo he frustrado que el trabajo policial es un trabajo sacrificado mientras la gente goza con su familia el policía anda en la calle mientras sus hijos están graduando para celebrar su cumpleaños el policía está en su lugar de trabajo el policía y el caso de los oficiales son 24 horas que trabajan porque está acostado le están llamando por teléfono es una vida tan sacrificada que a uno lo termina sacando muchas enfermedades mi caso yo padezco cinco enfermedades crónicas y así está la mayoría y es una lástima nosotros iniciamos este proceso hemos compartido a las pandillas y todo tipo de delincuencia hemos arriesgado nuestra vida nos hemos agarrado a lazo con los delincuentes sabemos sólo el que expuesto su vida sabe lo que es ser duro ser policía estar así como estos 10 bajo el sol cuidando a la gente mientras la gente descansa el policía trabaja por eso duele que no haya tratado de esa manera pero ya viene a las elecciones y tendrá su vuelta vaya mira esto ya lo hicieron político desde el momento que el señor dice ya vienen las elecciones y van a tener su vuelto desde ahí ya la cagaron desde ahí ya van con el tinte político verdad o sea la misma maña de los veteranos chantajeando que si no hacen aquello que si no hacen los otros viene el vuelto para las elecciones pero ahora vamos a ver las declaraciones de este señores marvin reyes el cual es un opositor férreo al gobierno del presidente en allí bukele y que se la pasa criticando día y noche el maestro sin oficio verdad y veamos lo que dice ya vimos que trae tinte político pero veamos derecho la otra ley si protege y garantiza el derecho al trabajo de los adultos mayores que no se les despida por razones de la edad o que sea retirado de manera forzosa que que nos indica esto que la asamblea legislativa el día 11 de mayo del año pasado que aprobó ese decreto no leyeron absolutamente nada ni hicieron ningún análisis jurídico respecto a esa ley que colisiona con esta ley de protección al adulto mayor eso digamos que son aspectos legales que tendrían que haber ellos tomado en cuenta el otro aspecto que nosotros estamos denunciando es que el personal no ha recibido una indemnización de ley para que es un salario por año de vengado y más las vacaciones para que deberían recibir al ser despedidos porque ellos no se están retirando de manera voluntaria han sido despedidos forzosamente y por tal razón deberían ser indemnizados como 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 manda el código de trabajo así también a los compañeros se les ha despedido teniendo enfermedades crónicas discapacidades para lo cual es un atentado en contra de los derechos humanos aquí nos quedan tres caminos que podemos seguir número uno tratar de modificar este decreto para que se dé una indemnización de ley verdad a través de la asamblea legislativa ya hicimos algunos intentos pero los señores de nuevas ideas se niegan a dar los votos ya estaba la pieza de correspondencia pero se negaron los señores de nuevas ideas a dar los votos para modificar el artículo 4 de esta ley de retiro forzoso número 2 presentar una inconstitucionalidad de la ley de retiro forzoso porque choca o colisiona con la ley de protección al adulto mayor bueno ahí están los policías que se fueron a poner enfrente de la procuradora de los derechos humanos para exigir una indemnización o un pago que dice yo que lo que le dieron no les parece o no les alcanza ver así que pero con sólo que ande este maestro en medio ya sabemos que la cosa para dónde va este señor barbie reyes sólo anda ya sabemos de qué lado más que a la iguana con este señor verdad un señor que se la pasa critique y critique al gobierno del presidente nayib bukele y ya saben ustedes entonces entonces esa es la noticia de los militares o de los policías que llegaron a o que le han revelado el presidente bukele hoy vamos a ver vamos a ver algo acá la diputada felicia cristales comentó en su cuenta de twitter si van a llegar a decir vulgaridades al pleno legislativo mejor no vaya ahora se la vergüenza de dar a conocer su léxico de cloaca bueno eso que puso la diputada felicia rosales corresponde a este vídeo que le voy a poner yo donde se ha hecho viral donde la diputada marcel villatoro diputada de arena dijo que 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 paloma dijo no sé pero bueno y yo decir otras cosas pero peligroso se ofendan verdad así que veamos pero algunos de la fracción decían de que de que yo mentía y y no aquí está cuando cuando él lo dijo nosotros nosotros íbamos a acompañar esta votación todo aquello que beneficie legislativamente a la población hay que acompañarlo que el gobierno tenga la responsabilidad de ejecutarlo y de que salga bien es otra cosa lo voy a quitar ya porque pobrecita la población tiene que escuchar dos veces al mismo tipo vea pero lo dijo y algunos de la fracción porque ahí ahí no sé si todavía él es el bueno oficialmente él es el jefe de fracción no sé si en el internamente y no importa si quieren voten uno voten todos no voten nadie pero lo dijo si yo tengo algo si yo tengo algo si yo tengo algo es la honestidad de la cual ustedes no pueden hablar porque ustedes son mentirosos y han sido mentirosos por oficio y creo yo y creo yo que vale la pena decirlo presidente porque quiere decir que esto sí es importante y creo que vamos a tener más votos por ahí gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Marcela Villa Toro gracias presidente buenas noches colegas diputados ya se nos alargó esta discusión sin embargo si era importante esclarecer y como ya lo había dicho el diputado porque yo cuadra que nosotros íbamos a acompañar en esta votación recordemos que hace algunos meses nosotros también presentamos una iniciativa con el fin de que no se cobrara el IVA a los productos de la canasta básica pero en este caso vamos a acompañar porque creemos que sí es importante aunque ya como se desarrolle es un tema que depende completamente del gobierno yo lo que quería acotar presidente es que este señor no se cansa que lo hagamos pedazos aquí en esta plenaria que paloma o sea pasa bien pendiente de lo que hace el presidente el señor por tío cuadra yo creo que sueña con él bueno a eso se refería la diputada perdón la ex diputada Felisa Rosales del partido Arena que les dijo que controlaran el vocabulario que se manejaban entre otras cosas también les quería mostrar aquí algo que encontré déjenme ver si lo tengo por acá pues espérame quiero ver acá recuerden ustedes que les mostré que el faro se fue para Costa Rica y renunció a El Salvador pues reaccionó Elena Berberana Berberana perdón periodista española y puso dicen que se van por falta de libertad pero dejan su redacción en El Salvador ¿qué sentido tiene eso? por favor dejen de tomar dejen de tomar el pelo el medio de Toro traslada sus cuentas a Costa Rica y punto ahorrense el falso victimismo victimismo y los discursos a los Yoko o no o en la mire Elena Berberana en la eh periodista española se la dejó caer a los del faro que se andan haciendo los víctimas ahí que no sé qué que nos bajamos porque aquí no hay libertad que aquí hay persecución ya saben ustedes toda la casaca ¿verdad? pero aquí quería mostrarle algo también que había leído y que se lo voy a mostrar ah bueno Abigail de Políticas Sin Filtro ha puesto tanto cua 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 bla 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 para decir que me quiere sacar dinero con eso que es una muerta de hambre hay que entenderla dice demandame hasta en China si querés y luego te la regreso para que demostres que el gobierno le paga 600 dólares dice porque la señora al parecer la abogada esta había puesto la dominicana llegó a cobrar su cheque a la por su trabajo de calumniadora y difamadora contra quienes somos críticos de la corrupción y de las violaciones de los derechos humanos les pagamos a los extranjeros vulgares sin ningún nivel de académico para que cometen delitos acá y de ahí vuelve a decir esta misma señora escasa de recursos económicos también por eso sobrevive con los 600 que le pagan para insultar a la gente bueno la señora acá eh aquí por la amiga ahí le dijo demandame pues dale si no tanta bulla que después te la devuelvo como quien dice después viene una recontra demanda por difamación y andar diciendo que a los youtubers le paga el gobierno del salvador bueno ahora bien también el señor eh como se llama se me llama el nombre Dagoberto Gutiérrez también reaccionó a la polémica reunión que tuvieron ayer eh la señora Wendy Monterrosa y la y la y la presidenta de la APES y otras que dicen que han levantado algo que se llama el filtro para fiscalizar a los youtubers a ver si la información que están dando es verídica es verdad o es falsa verdad veamos lo que dice el señor eh Dagoberto Gutiérrez correspondiente a esto esa visita fue para impedir el acercamiento del país permítame que 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 ese no era porque aquí viene aquí viene aquí viene para uno parece intrascendente porque porque nadie vive ni 100 años verdad mucho menos un millón de años con suerte 85 con suerte sí pero es un problema científico ahora bien en el tema político la relación entre la verdad y la mentira es más brutal es más es más brutal entonces si hay un grupo de personas que han adoptado la tarea de establecer la verdad y establecer la mentira esa es una gran proeza casi divina y uno pensaría que tienen el respaldo de Dios algún Dios algún Dios griego porque además es una inmensa responsabilidad que es lo verdadero y que es lo falso en una coyuntura política porque si yo trato de establecer eso en una operación matemática no es fácil no es en una operación matemática el mismo Einstein cuando llegó a la formulación de la energía la masa por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado que es una fórmula monumental que dijo Einstein a mí me ha salido esto no sé qué significa pero la voy a estudiar en una cosa política la verdad o la mentira tiene que ser más difusa es una extraordinaria disposición desde ellos muy bien si claro pero vaya te lo planteo de esta manera cuando el presidente Bukele ganó la presidencia en 2019 muchos medios de comunicación grandes que se ubican en eso que tú denominas como aparato ideológico no apoyaron la candidatura del presidente Bukele respaldaron otra candidatura otra digamos pero al final no no ganaron esas alternativas que estos medios apoyaron y que tradicionalmente venían apoyando unos días después o creo que la misma noche del discurso bueno señoras están unas pocas declaraciones siguió el señor este eh la goberto Gutiérrez pero ya sería muy largo hacer el video verdad y no tampoco verdad así que lo voy a dejar hasta aquí déjeme su comentario sobre estos policías que se le están revelando al presidente Nayib Bukele que dice que son dos mil policías bueno ex policías que dicen que los obligaron a renunciar y bueno con solo el hecho que anda el señor Marvin Reyes ya pone en duda todo lo que ellos dicen verdad porque ya sabemos el señor Marvin Reyes de que aguas viene verdad ya sabemos verdad entonces déjeme su comentario de lo que escucharon de la marcha de los policías de lo que dijo la señora como que se llama también se me olvida el nombre las que les puse elisa melisa como fue que llamaba feliza cristales es feliza cristales del partido arena donde dijo que no fueran que se iban a andar de vulgares en la asamblea mejor que no fueran así que nos vemos en otro video recuerden que todos los días hacemos en vivo en mi segundo canal que se llama la neta sb ahí lo puede ver todos los días hacemos en vivo así que lo espero aquí mira la neta sb es de gratis es de choto ahí los espero y nos vemos en otro video y salud lulu